Estamos con dos componentes de Betusta Morla y me gustaría saber qué es lo que pensáis vosotros que diferencia a la gala de los premios de la música independiente de las galas a los 40 principales, por ejemplo. No sé. Hombre, no, es obvia, ¿no? La gala en la que estamos, de la música independiente, está formada por diferentes empresas que están dentro de la industria, de una forma independiente o más o menos independiente, y los premios de los 40 principales es de una empresa... Que paga una gala así por todo lo alto, por todo tipo de artistas y demás, una empresa. Yo creo que el carácter no tiene nada que ver. ¿A vosotros os afecta la crisis musicalmente hablando? Musicalmente yo creo que la crisis no afecta, lo que afecta es a la industria, lo que hay detrás de la música, que es una industria, no hay que olvidarlo. Y sí, sí, afecta, todo afecta porque, bueno, te tienes que ajustar a los nuevos tiempos un poco, entonces, pues, todo se va reduciendo, recortando, mermando, todo va mermando. ¿Qué banda sonora le pondríais a la crisis? Hostia, es muy complicado eso, ¿eh? Una cancioncita, tómbola de Marisol, no, ¿no? Pues, otra. Hombre, la de... Yo siempre me imagino las moneditas sonando de cabaret, ¿no? De Laisa Minnelli moviendo el money, 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 algo así. ¿Y vosotros sois más de copyright o de copyleft? Somos copidiestros ambidiestros. Sí, bueno, yo creo que eso es un debate que está habiendo ahora muy interesante con todos los crafted commons y demás, ¿no? Estamos en un proceso ahora mismo en el que está habiendo mucho debate en torno a ello y gente se está acercando un poco a todo este tipo de derechos y nosotros estamos funcionando hasta ahora siempre con copyright, pero, bueno, estamos, yo creo, en un proceso de evolución en el cual se están madurando y los cambios, yo creo que poco a poco, pues, irán notando, ¿no? A lo largo que... a medida que el tiempo vaya pasando y vaya calando todo esto en la sociedad. Bueno, vamos al bloque de preguntas internacionales. Argentina es el país que está invitado a esta gala este año. Bueno, ¿creéis que podría nacionalizar también esta gala como hizo con YPF? No lo sé, no sé cómo andan de galas por allí. Es imposible porque son empresas españolas, no se puede nacionalizar. Y, bueno, ¿también creéis que el año que viene a lo mejor esta gala se puede dar en alemán, tal y como están yendo las cosas? Pues depende de la final, ¿no?, de la Eurocopa, yo creo. Bueno, ya como último nos mandáis un mensaje para la tuerca de Telecao. Es un saludo muy grande a todos los que veis la tuerca de Telecao.